Muy buenas a todos, que tal es viernes y nos vamos de puente Y esto es lo que nos encontramos nada más salir de Madrid Y esto es lo que nos encontramos No llevamos todavía ni la mitad del camino Y ya llevamos tres horas de carretera No sé lo que vamos a tardar Porque hemos tardado como una hora en salir de Madrid Hay muchísimo tráfico y la verdad es que se está haciendo bastante cansado Pero bueno, vamos para ahora a tomarnos un cafetillo y seguimos con la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!